¡Que choca! ¡Que choca! ¡Que choca! ¡Que choca! ¡Que choca! ¿Que no choca? ¿Y por qué dijiste antes que chocaba? ¿Que chocaba? ¡Ey! ¡Mira esta noche! ¡Por favor! ¡Dios, aguanto! ¡Digo! ¡Tengo un pelo de chau! ¡Que se choca! ¡Que se choca! ¡Digo! ¡Digo! ¡Estás en el mismo tiempo! ¡Digo! 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 ¿Qué nos ha tocado? ¡Digo! 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 ¡Digo!